¿Cuánto peso soportan mis baldas? La respuesta es sencilla, depende. El grosor de las baldas, el tamaño y la distribución del peso son las principales características a tener en cuenta. A menudo, subestimamos la importancia de distribuir el peso de manera uniforme sobre una balda, lo que puede llevar a situaciones de sobrecarga. ¿Sabes cómo afecta la distribución del peso a la capacidad de carga de una balda? La distribución uniforme del peso es un principio crucial para garantizar la estabilidad y la durabilidad de una balda de mueble. Cada punto de la balda debe compartir la carga de manera equitativa, distribuyendo la presión y minimizando el estrés en un único punto. ¿Qué puede pasar? A menudo, solemos repartir el peso de forma errónea sin darnos cuenta del peligro que esto representa. Como consecuencia podemos observar, deformación de baldas, daño estructural, riesgo de accidentes. Aprende cómo evitarlo. Es esencial distribuir uniformemente el peso en las baldas de tus muebles para evitar sobrecargar áreas específicas y prevenir daño. ¿Cómo? Equilibra la carga para una distribución uniforme. Utiliza soportes de refuerzos y planeas colocar objetos pesados. Coloca los objetos más pesados en las baldas más bajas y los más ligeros en las superiores para mantener el equilibrio. Así evitarás sobrecargar áreas específicas, prolongar la vida útil de los muebles y prevenir daños innecesarios. Y recuerda, ten en cuenta nuestros consejos y no te vuelvas loco.